Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, un saludo desde la ciudad de Guantánamo. En la continuación de su recorrido por el país, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó aquí la reunión de trabajo que examinó las medidas adoptadas en la más oriental de las provincias cubanas para enfrentar la actual coyuntura energética. Le acompañaron el primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, otros integrantes del Consejo de Ministros y las máximas autoridades del territorio. El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Emilio Matos Mosquera, expuso las principales acciones que se ejecutan para mantener la vitalidad de sectores estratégicos y los servicios básicos a la población. Se conoció que Guantánamo ha logrado en los últimos días reducir en un 4% el consumo de energía eléctrica con respecto al promedio diario de días anteriores. Se priorizó la cosecha y distribución de productos agropecuarios a los mercados y la industria. Se incrementó el uso de la atracción animal en la preparación de tierras y siembra y se aseguró la zafra cafetalera. No se detiene el programa constructivo. Se prioriza la ejecución de obras de gran importancia como son la fábrica de derivados del cacao, el centro de recepción de Angula, la desalinizadora de Maicí y el Hospital General Docente. Asimismo, se trabaja en 72 viviendas del plan estatal que cuentan con los recursos a pie de obra. Funcionan las instituciones educacionales y de salud y se enfatiza en el control de la situación higiénico-sanitaria y epidemiológica. En el transporte de pasajeros se asegura un viaje diario en las rutas Guantánamo-Havana y Baracoa-Havana y el Servicio Nacional Ferroviario se extendió de tres a cuatro días, pero se incrementaron las capacidades para suplir así las cancelaciones de ómnibus. El ministro de Economía, Alejandro Gil, al dirigirse a los participantes, informó que el país debe tener una situación más holgada con los combustibles a partir del mes de octubre, lo que de ningún modo significa disminuir las acciones de ahorro. Ello contribuirá a que podamos cumplir el plan del año, un propósito al que el país no debe renunciar. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Rafael Pérez Fernández, destacó la respuesta de los guantanameros a la actual situación y señaló que independientemente de los resultados alcanzados, en estos primeros días existen muchas potencialidades en el territorio que se deben desarrollar. Pidió transmitir al primer secretario del partido, general de ejército, Raúl Castro Ruz, la convicción de que Guantánamo enfrentará con éxito la situación que hoy vive la nación. En sus palabras, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, reconoció el trabajo realizado por la provincia, en particular en la atención a la población, la construcción de viviendas, el almacenamiento de agua para las tareas de la agricultura y el suministro de la población, entre otras acciones. A la vez, socializó las iniciativas realizadas en otros territorios ya visitados y que podrían ser útiles en Guantánamo. Señaló que la forma en que el país ha trabajado hasta ahora ha permitido evadir los molestos apagones. Llamó a trabajar para regresar a la normalidad en el mes de septiembre sin abandonar las medidas de ahorro que deben sistematizarse. Ello permitirá enfrentar cualquier situación similar que pueda generarse en un futuro derivada de la hostilidad del gobierno estadounidense. Esperemos más detalles en próximas emisiones. Desde Guantánamo ha sido un reporte de Joana Cervera y Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.